Y después de nuestra interesante tertulia turno para las emociones fuertes de la mano de la fiesta del motor, Caixa Racing y Canela Drink, un evento que ha conseguido reunir a gran cantidad de pilotos, de coches, de competición, de clásicos, de todoterrenos y sobre todo una espectacular gincana. El equipo de cambio derrasante viajaba hasta Urense al Ayuntamiento de Cea para asistir a este evento que lograba congregar a decenas de aficionados al motor. Organizada por el piloto del Campeonato Gallego de Montaña, Rodrigo Rodríguez Caixas, esta edición de la fiesta Caixa Racing Canela Drink contaba, entre otras actividades, con una exposición de vehículos de competición, de calle y clásicos como estos que robaban muchas de las miradas. Pero además de para la exposición, en Cea también hubo lugar para la acción de la mano de una gincana en la que participaban un total de 15 coches entre tracción delantera, trasera y todoterreno. Un circuito que exigía mucho a los participantes debido fundamentalmente a la cantidad de polvo de la pista que dificultaba la visión de los sábidos pilotos. Entre ellos queremos destacar la presencia de una Copi que apunta a maneras Lucía Vilas que con tan solo 8 años no dudaba en completar el circuito con su padre a bordo de este BMW. Caixa Racing también hacía las delicias del personal con un show de destrucción en el que dos todoterreno demostraban su habilidad para acabar con todo aquello que se les pusiese por delante. Si quieren que un equipo de CD-RAS acuda a su fiesta o quedada no tienen más que mandarnos un correo electrónico a cambio de rasante arroba local y abigo punto com y les acompañaremos. ¡Suscríbete al canal!